y me van a denunciar por este vídeo, pero o sea, insisto porque seguimos romantizando tanto la vida esto fue mi primer vídeo en este TikTok estamos siempre vemos a la muerte como algo malo, como algo indeseable como algo que no debe suceder cuando es solo un proceso más solo un paso más de la vida y qué chingón que todos tengamos la decisión de poder decir hasta aquí yo no estoy diciendo que la persona de este vídeo a lo mejor haya pensado muy bien en esta decisión o no porque no lo sé no hay contexto se nota que está muy desesperado y se avienta y alguien lo salva eso exacto, es como ¿por qué lo estás salvando? o sea, ¿realmente lo estás salvando? ¿cómo no sabes que su vida va a ser peor después de eso, no? ¿y cómo damos por hecho que la decisión de trascender por así decirlo es mala? soy una persona que va a terapia soy una persona que se medica soy una paciente responsable siempre lo he dicho y eso no me quita la idea que tengo acerca de la trascendencia la suscripción de la vida de que qué chingón tener el derecho la libertad de poder decidir cuando ya no quiero ¿sabes? ahora estoy en un momento en el que digo ok, puedo continuar y voy a hacer cosas que antes no he hecho para intentar verle el lado bueno las cosas y ser positiva pero sé también que la decisión de trascender no es mala no está peleado conmigo ¿saben? para mí no es malo no es triste entiendo que para la gente de mi alrededor puede hacerlo pero para mí como para muchas otras personas la vida no tiene este significado celestial mágico poderoso romántico de que es lo máximo ¿en qué momento podemos empezar a decidir a poder decir abiertamente sin que nos tengamos este miedo de que nos bajen un miedo de que seamos súper criticados por decir que el tomar la decisión de irse también está chido y también es un privilegio y también es bonito ¿no? creo ¿qué opinan?